Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo el craft del cuiver de la Will Ocultist Blade Vortex. Este cuiver se puede craftear de dos maneras. Primero, la bullshit, la barata, que sería awayqueneando simplemente los dos modos que precisamos, de physical as extra fire y as extra coal. Y después tenemos la manera más cara, que esto nos estará llevando a utilizar las esencias de scorn, de offening essence of scorn. Con un resultado, si bien mucho más caro, también con una inversión mucho más alta. Pero es lo que llevaría a una Will que necesita hacer un min-max, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a estar, primero que nada, como siempre, es viendo qué es la base que precisamos para craftear. ¿Cuál es la base? Para arrancar, vamos a precisar que sea un Bile Arrow Cuiver. Este cuiver tiene como implícito que gana de 10 a 15% de physical damage como extra chaos damage. Es un muy buen implícito, nosotros partimos de la base de físico con el Blade Vortex. Así que con esto estaremos obteniendo una buena bonificación de daño extra. Después, en cuanto al ítem leve, nos vamos a PoE de B, Modificadores, vamos a Offhand y acá están los cuiver. Y acá vamos a ir, por ejemplo, Shaper. Shaper tiene physical damage as extra code, ¿verdad? Y también tiene otros modificadores, por ejemplo, Movement Speed, de 1600 de Weight. Después tenemos que Crusader tiene physical damage as extra lining, pero no nos sirve lining, a nosotros nos sirve mucho más escalar cold y fire. Después tenemos Redeemer. Redeemer, por ejemplo, tenemos este modo de Frenzy Charge On Kill y tenemos acá el que nos interesa. De 11 a 15% de physical damage as extra code y requiere un ítem level 75. Y después, acá también tenemos as extra fire, de warlord en este caso. Entonces lo que estaremos haciendo será craftear por separado el physical damage as extra fire, en el caso del bow, del cuiver, quiero decir, de warlord. Y el physical damage as extra cold, en el caso del cuiver de Redeemer. ¿Cómo estaremos buscando esto? Con fósiles. Ya que ambos modos, como pueden ver, son de físico y en este caso también de fire. Y tiene un 500 de Weight, el modo que a nosotros nos sirve, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Redeemer. También es de físico, con 500 de Weight. Entonces vamos acá arriba, chequeamos la opción de Shagged y vemos que se nos multiplica por 10 y nos quedan 5000 ahora. También se puede craftear con Harvest esto, con Reforged Fizz. El problema es que Harvest en este momento está muy caro. Está muy caro y realmente no vale la pena. Así que nuestra opción va a ser ir por Shagged Fossil. Es muy importante que a la hora de obtener el modo, nos fijemos que sea el único modo de influencia que tiene. Por ejemplo acá, está solamente el modo de influencia de Peace as Extra Fire. Ahora vamos con el siguiente, esta vez de Redeemer. Salió el Tier 2, no nos sirve, precisamos el Tier 1. Salió el Tier 2 nuevamente. Tier 2. Como ven, sale bastante seguido. Es muy fácil de obtenerlo utilizando los Shagged Fossil. Salió nuevamente y esta vez sí. Pero salió con otro modo de Redeemer. Así que vamos a tratar de anulmentear el otro modo de Redeemer. Y ahí salió. Vamos con el siguiente. Tier 2 no nos sirve. Tier 2. Tier 1. Tier 1. Tier 1. Este tiene otro modo, hay que tratar de anulmentearlo. Perfecto. Vamos con el que sigue. Es solamente un modo de Redeemer. Perfecto. Tier 2 no me sirve. Tier 2. Tier 2. Tier 1. Vamos con el que sigue. Tiene un Tier 2 ya, ese estaba crafteado. Y... Esto tiene chance to avoid. Physical damage from hits. Vamos a tratar de removérselo con el alunement. Bien. Y vamos con el último de todos. Tier 2. No nos sirve. Tier 2. Y Tier 1. Bien. Una vez que tenemos todos los Quiver, podemos Awakeningar. Siempre el primero en el que vamos a destruir, y después en el que nos interesa conservar la base. Lo mismo con el siguiente, nos interesa destruir este y conservar este. Vamos de vuelta. Y el último. Bien. ¿Qué es lo que estaremos buscando en estos Quiver? Estaremos buscando en lo posible que tenga vida. Como el último prefijo. Por ejemplo, este. No tiene vida. Este tiene vida, pero es bastante baja. Y los Rolls salieron bastante mal. Pero este se va a quedar. Después este, vamos a meterle un Hexa. A ver si sale la vida. Pero se la vamos a tirar al Hexa de una manera especial. Y este, me gustan mucho los Rolls. Vamos a tratar de anulmentear el Física del Attack Damage. Diche das Life. Y si llegamos a borrar uno de los Extra, vamos a pasar a craftearlo con Esencia. Bien. Acá me sobraron unos Shagged Fossil. Los voy a guardar. Y seguimos. Este, como dijimos, va a quedar así. Ahora lo vamos a terminar de craftear. En este, vamos a utilizar este método. Que ahora les voy a mostrar. Bien. Para tratar de sacar una buena vida en cualquiera de estos dos. Lo que vamos a hacer es utilizar el metamod. Cannot Roll Attack Modifiers. ¿Por qué utilizamos este modo? Este metamod. Porque si nosotros bloqueamos los modos de ataque, como pueden ver, son prácticamente todos los modos del Quiver de ataque. Entonces nos quedan solamente Increase Damage with Bows. Life. Y los modificadores que pueda tener el mismo Quiver, ¿verdad? Que vamos a ver acá. Nos quedaría Chance to Gain a Fancy Charge on Kill. Bastante bajo. Y Area FF. Entonces tenemos una, relativamente decentes chances de obtener lo que queremos. Así que vamos a tratar. Y nos salió vida. Bastante mala, pero sirve. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Cannot Roll Attack. Y Exa. Vida. Bastante mala. Pero este se va a quedar así porque las resistencias son bastante buenas. Y las resistencias vienen bastante bien para esta build. A este simplemente le vamos a estar crafteando. Global Critical Strike Chance con Increase Elemental Damage si hicimos un crítico recientemente. Y ya lo pondremos a vender. Algo también bastante importante es rolearle el implícito a 15. Así que estaremos hablando de que una cosa como esta vale aproximadamente... Vamos a poner un poco menos de... No creo que valga 30 divines. Debe valer menos. Pero tampoco creo que valga un divine. Porque tiene la disponibilidad de poner este modo. A ver. Vamos a ver. Hace dos días subido este. Este incluso me interesaría comprarlo. Este se lo voy a comprar. Voy a ver que más hay disponible. Porque no tiene mucho sentido ese precio. Si, como pueden ver se ve que es un precio... No es un precio adecuado. Está barato. Así que se lo voy a comprar y lo voy a revender. Esta es otra forma de hacer plata. Cuando pueden reconocer algo que está barato... Comprenlo. Si están seguros. Si conocen del ítem. Yo que he vendido de estos... En grandes cantidades durante la liga. Sé que eso está barato. Y que lo puedo revender mucho más caro. Por ende, obtener una ganancia. Claro. Tiene una resist. Tiene un poco de dex. Tiene crafteado el modo de Elemental. Es muy bueno. Esto calculo que debe valer unos 15 divines. Más o menos. Un poquito menos. Capaz que unos 14. Entonces ya estaremos poniéndolo a vender. Porque ya tengo... Ya tengo el mío. Yo no preciso otro. 14 divines. Esto probablemente... No. Este aún no... No está crafteado. ¿Cuál es el otro acá? Este está un poquito mejor. Así que lo vamos a poner más caro. Vamos a ponerlo a 22. Y a medida que vaya pasando el tiempo. Lo iremos bajando de precio. ¿Verdad? Ya les digo. Esto no vale menos de 10. Y este no vale menos de 15. Pero arrancamos un poquito más alto. Porque si no hay competencia en el mercado. Y alguien quiere el ítem. Nos viene perfecto. Y esto voy a tratar de anulmentearlo. Voy a remover... No. De hecho. Voy a tratar de anulmentearlo así como está. Se removió eso. Bien. Entonces este también queda para craftear con esencia. Bien. Y de hecho... Queda un cuiver acá ¿verdad? Sí. Este está para craftear a curasi. Esto nos bloquea un modo que a nosotros no nos gusta. Porque no nos va a servir para nada la cura. Y vamos a tratar de exaltear a ver que nos sale. Nos sale un ARC. Es bastante bueno. Entonces estaremos crafteando. Global Criticative State Chance. Y Elemental Damage. Hicimos un crítico recientemente. Y lo pondremos a vender. Esto vale más o menos algo parecido a este. 14 Divines. 13. Como ven no gastamos prácticamente nada en hacerlo. Pero en hacer estos sí que vamos a gastar. Porque acá empieza el crafteo con Essence of Scorn. Y estas esencias son caras. Están a 11 un Divine. Pero el resultado de este crafteo vale mucho la pena. Porque es... Es algo muy bueno lo que puede llegar a salir. Entonces lo que estaremos buscando con la esencia siempre es... Cuando usamos la esencia a sacar un Física a las extra. Tier 1. Sea Call o sea Fire. Y estaremos buscando un sufijo libre y un prefijo libre. O los dos extra ¿verdad? Entonces acá... Vamos por KennoRollAttack. Lo mismo de hoy. Para poder exaltear. Y tratar de sacar el otro extra. No nos salió. Entonces Anulmenteamos. Tenemos otra chance. Y probamos. Vida. Tenemos otra chance. Y se nos fue el Multiplayer. Esto así como está... Yo les diría que ya no sirve. Sí. Esto... Voy a probar una más. Salió un extra. Pero como les dije. Ya no tiene el Multiplayer. Así que esto no vale. Removemos el Crafted Mode. Porque si no. No podemos tirar esencia. No nos deja. Y vamos de vuelta. Global Critica está en Multiplayer. También estaremos deteniéndonos. Si llegamos a ver una vida T1 como esta. Se fue la vida T1. Así que volvemos. La vida T1 como esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya les digo, normalmente sale bastante más seguido. Bueno, son cosas que a veces pasan. Igual, una de las cosas que tiene este craft, que muchas veces nos va a pasar que cuando peguemos algo bueno va a ser algo muy caro. Hay muchos modos que valen bastante cuando están combinados y que la gente los paga muy bien. Quizás en este punto de la liga sea un poco lento de vender, pero normalmente se vende muy bien esto. Qué lástima, estaba bien eso. Bien, acá hemos pegado uno de los que buscábamos. Esto es bastante bueno. De hecho, es muy bueno. Esto vale mucho. Esto vale mucho porque tiene vida. Ya sin vida. Ya sin vida ya valía bastante. Un poco alto en cuanto al precio. Y después lo vamos bajando. Siempre hay tiempo de bajarlo. Ahora si lo vendemos barato, una vez que lo hayamos vendido, ya no lo podemos recuperar. Por ende, es mejor tener cuidado con eso. Vamos a tratar de ver cuánto vale. 50 divines. 50 divines. Esto es la versión mirrored. Está interesante, pero no sé si vale como para mirrorear. Y después... ¿Ven? Por ejemplo, este es mejor que este. Y este lo vende a 570. Mientras que este ofrece mirrored service. Es hasta mejor en el rol de vida. Y tiene caos resistance en lugar de una resistance. Sí, sí. Mucho mejor. Pero bueno, es un ítem caro. Es un ítem bastante caro, como pueden ver. Bueno, este es mejor en realidad, pero hace un mes. Es mejor que el mío. Pero este hace un mes que está. Así que yo creo que puedo pedir unos 65, 70. Bastante fácil. No creo haber gastado tanto. Y este otro está bastante bueno. Así que bueno. La meta, obviamente, es tratar de sacar los doble T1. Peace as extra call y as extra fire. Con el multiplayer de la esencia, ¿verdad? Eso sería la meta. Pero si no llegamos a conseguirlo. Un tier 2 no está mal. Como pueden ver, está roleado en 9. El máximo es 15 si estuviese en T1. Así que no está tan mal. Hay un total de 24. De extra fees as element. Por ende, sería algo similar a un rol de 11-11. O algo por el estilo. No está tan mal. Siempre y cuando tenga buen rol el tier 2. Si tiene un rol de 5, vamos a tener que adivinear, probablemente. Pero, así como está, sale bastante. No estoy del todo seguro cuánto gasté. Pero creo que había llenado toda esta parte de esencias. Así que digamos que son... Yo calculo que debo haber gastado unos 40 divines en total en hacer todo. Porque tengo que tener en cuenta también los que no rol attack que gasté. Así que 45, 4 divines, 16 divines en esencia. Un poquito más. Vamos a ponerle 18. Los que no rol attacks, debo haber gastado unos 30. Ahí tenemos 38. Sí, sí. Unos 40 y poco. Más o menos. Entre hexas, que están a 9-1. Sí, 45 tirando a 50 en craftearlos a todos. Contando los jaguets fósiles. Y contando los a buen crededor, que están baratos. No, no valen mucho. Vienen 60k cada uno. Gastamos 4. Un divines, básicamente. Así que bueno. Ese es el crafteo de lo que serían ambas versiones de los quiver. Tanto la versión low-budget. Que vendría siendo algo como esto. Que sale simplemente awakeneando. Es muy barato awakenear. Podemos probar muchas veces. Para ver si nos salen buenas opciones. A ver si nos sale destreza. A ver si nos sale una resist. Que nos ayude a capear. A ver si nos sale vida en el último prefijo. Siempre podemos estar jugando con eso, ¿verdad? Ya que el precio es bajo, podemos spamearlo. Y después si nos queremos ir al crafteo más top tier. Este ya les digo no salió tan bien. Pero es bastante bueno de todas maneras. Probablemente valga menos de 75. Pero ya les digo. Solo con este pagamos el craft de todos. Y sacamos profit. Incluso vendiéndolo a 50. Así que bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Los voy a estar esperando para los eventos. Voy a estar jugando los eventos. Streameando un Twitch. De 4 de la tarde a 9 de la noche. Todos los días. Y en los eventos va a ser un horario especial. Un poco extendido. Pero todavía no termino de decidir bien qué horario va a ser. Así que cualquier cosa les voy a estar avisando. Nos vemos. Cuídense. Tracamos.